Música Sean ustedes bienvenidos a nuestro Café Cantante Música ¿Pero qué pasa? Bases asfixiantes, bases que dejan ciegos es lo que pasa Pozos envenenados es lo que pasa Bebes muertos Tierras que no volverán a dar cosecha en años Es lo que pasa Arjás Veneno Es lo que pasa Estamos aquí para hacer desavanzar Para cualquier hombre con sentido de la historia No habrá guerra más justificada que esta La colonial No habrá guerra más justificada que esta